¡Muy bien! Mil programas cumplieron ayer, yo le mandé un saludo que lo pasaron recién, estuve hasta hace un momentito, me hacían así como diciendo, te tenés que ir al piso porque empezamos ya, pido para vos, hoy tenemos un montón de cosas. Es cierto. Primero tenemos a mi amiga Nancy Anca, que ya la tenemos acá en el piso, llegó más tarde la conductora que la... ¿Invitada? La invitada. Pero yo la atendí, la recibí, le dije en su nombre, le dije sí, exactamente, bienvenida. No diga que usted la atendió porque fuera de contexto queda raro. No, es cierto, es cierto. Pero bueno, sigamos con esta historia. ¿Quién más tenemos de invitado hoy? Sandra Villarroel, vamos a hablar de todas partes, ella se está dedicando a algo que yo estudié también. ¿Apá? Sí, a mí en la lápida... Yo leí el título y dije, me gusta que me lo vaya a explicar, pero me lo van a explicar las dos entonces. ¿Lo de bio-neuroemoción? Sí, ¿cómo es? A mí en la lápida usted sepa. ¿Cuánta cosa ha hecho usted, papá leo, diga? Tiene que poner, ella estudió, ella estudió todo. ¿Pero cómo se llama? ¿Bio, lo que vamos a aprender hoy a ver qué es? No, es bio-decodificación. Bio-decodificación. Pero está basado en la bio-neuroemoción. Sí, yo estudié de todo. ¿Qué es ahí? El doctor, el doctor se fue, pero nos dejó algo. Nos dejó cómo funciona el INVAP, un instituto que genera tecnología para nuestro país en Río Negro, en Bariloche. ¿Qué bueno eso? Sí, claro, porque además se fueron a Bariloche e hicieron de todo. De todo, de todo. ¿Y qué viene Sandra con qué viene hoy? Sandra hoy nos va a contar una historia de una escuela que está fabricando en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Sí. Algo para medir el dióxido de carbono en las aulas. Algo que el gobierno creyó que no era necesario poner en las aulas, pero la propia escuela, Mariano Acosta, lo está produciendo. Los chicos lo están produciendo. Porque en la ciudad dijeron que no, pero en provincia lo compraron. Bueno, estamos con... Después vamos a hablar de eso. Bueno, no importa, qué sé yo. Bien. Mariano Acosta, ¿lo están haciendo en ese colegio? Sí. Y otras escuelas interesadas hoy van a enterarse cómo pueden contactarse para tener eso que mide cómo se está ventilando un aula, por ejemplo. Perfecto, así que tenemos de todo. Ya vamos a empezar con este programa maravilloso. ¡Ataque la manzana! Tenemos a nuestra primera invitada, la señora Nancy Anca. ¡Adelante! ¡Bienvenida! ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué divina! Hola Nancy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, chicos. ¿Está bien atrás? ¡Ah, me toca a mí ahora! No mentí, que llegaste primero vos al piso, que... Es verdad, doy fe. Doy fe. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo la pasaste en la pandemia? Mirá, la verdad es que la pasé bien. A mí no me molesta estar en mi casa. Tal vez lo que sí me generó un poco de angustia era esto de no poder salir, de no tener la libertad de salir. Pero estar adentro de casa no me generó conflicto, soy de estar adentro de mi casa. Y creo que a mí la pandemia lo que me generó primero fue como una cuestión bastante filosófica en la reflexión. De decir, qué groso, ¿no? Nos está pasando a nivel mundial. O sea que este bichito nos viene como a anunciar algo, ¿no? Esto de, bueno, abramos la conciencia. Esto de que todo el tiempo se decía, si se cuida uno, cuida al otro. Pero pasamos tiempos muy difíciles y también teníamos que poner mucho a disposición la generosidad, la solidaridad, de estar también atento al otro. Entonces, es como que yo me lo tomé desde un lugar muy reflexivo y profundo de abrir una conciencia nueva también, ¿no? Pero en lo personal y un poco relacionado con esto de abrir la conciencia, a mí me sirvió, por ejemplo, para empezar a manifestar algo que estaba como muy dormido adentro mío que tenía que ver con el componer, con la música. Yo siempre fui intérprete y sigo siendo intérprete básicamente, pero tenía como algo dando vueltas que me tenía que animar en algún momento a poder crear mi propia música. Y la tenía tan mitificada la música que yo sentía que cualquier cosa que hiciera... ¿Hiciste canciones que van por dónde? Lo que pasara en el momento de amor, de reflexión, de pensamiento, de poder sacar lo que uno tiene adentro, ¿no? Así que para mí fue un momento de mucha creatividad. Claro, yo creo, digamos, que este espacio, porque yo a veces digo que hay cosas que son bendiciones disfrazadas, ¿no? Como, claro, que vos decís esto es una catástrofe, que fue una catástrofe, sigue siendo lo aún, ¿no? No hemos salido de esto, pero hay un coletazo que viene... Bueno, ¿a qué viene? ¿A qué nos viene a enseñar? Exacto. Por lo menos a frenar la moto. Esto que vos decías, a veces la vorágine diaria hace que uno se llena de cosas, de propios pensamientos para resolver y no tenés ese espacio de silencio, porque vino a poner un silencio. Sí, y de priorizar lo importante, ¿no? Y ahí no empiezan a salir las verdaderas cosas. Sí, de priorizar lo importante, porque creo que nadie estuvo al margen de que ese coletazo le tocara. De hecho, nosotros en este momento estábamos viviendo un momento familiar. Uno de mis hermanos contrajo COVID y desde el 13 de mayo está internado. Y ahora está en Los Arcos, recuperado, sin respirador. Qué bueno, ¿eh? Pero estuvo con respirador en terapia. Estuvo con respirador, en este momento Julio me está mirando, así que le mando un beso. Y no lo ves desde mayo. Sí, lo vemos. Ah, lo ven. Lo pudimos empezar a ver, así que esto también es como un mensaje de nadie está al margen de nada, ¿eh? Todo nos puede pasar, así que también eso nos hace tomar una conciencia diferente. De hecho, podemos, Caro, aprovechar, mirá, estaba pensando en todo esto. Para hablar de Julián. Exacto, porque en el comienzo del programa de hoy, que lo hacemos todos los programas, y para la gente que no nos vio ayer, Caro, que hablamos con el médico de Julián en el día de ayer, que afortunadamente ya está en la etapa de recuperación. Que está también en una sala común. Sí. Él no tuvo respirador, estuvo complicado, pero bueno, ahora está con la bigotera, que dice que te internás y ya te ponen la bigotera. Maravilloso. Entonces ya está en esa etapa final hacia la lenta recuperación. O sea, es que esto también, ¿no? El que lo contrae es también es el hecho de tomar conciencia de qué es lo importante, porque los médicos a un año y medio de pandemia siguen experimentando en cuanto a esto. Y es día a día, paso a paso. Entonces también lo relaciono con estas frases, ¿viste? Que encontrás en Facebook o en Instagram, de el presente, el momento. Es verdad, loco. Hay que disfrutar el momento, cada momento, paso a paso, día a día. Realmente hay que disfrutar y agradecer la vida. La vida es ahora, pero para vos artísticamente... Y hablando de paso a paso... Artísticamente empezó hace un tiempo, ¿no? Hace bastante. Arrancamos con los comienzos, ¿te parece el carro de Nancy Anca? Por favor, a ver, ¿dónde nos lleva Karin? Nos vamos a ir al año 1982, a los inicios de la carrera de Nancy Anca, cuando debutó en el musical Ani. Y una niña, Nancy, fue junto con sus compañeras, entre las que estaba Eleonora Wexler y Noelia Noto, a feliz domingo para la juventud con el señor Silvio Soldán. Mira. Vamos a ver, ¿nombre, señorita? Nancy Anca. ¿Y qué personaje? Personaje es Kate. ¿Qué? ¿Vos coincidís con la otra? Sí. ¿Y cómo es? Sí, caramba, espantosa. Me llamo Eleonora Wexler y mi personaje es Tessy. ¿Y cómo era Tessy? Y Tessy es muy imitadora, se porta bien con las chicas también. Oye, Don Juan, oye, Galán, te vi decirlo y... Pero siempre irás mejor vestido al sonreír. Buen cantibir, gran distinción, elegante estás. Pero siempre irás mejor vestido al sonreír. ¡Mi amor! Que además no sé cuántas veces fui a ver yo a Ani. ¿Sí? Sí, sí. El tamaño. Claro. Sí, de tamaño mucho no. Pero no, no, yo tampoco. Contémosle a la gente, estabas promocionando una obra de teatro que se llamaba Ani y fue tu primer trabajo. Sí, fue uno de los primeros musicales que se trajeron acá a la Argentina. Musical de afuera que se traía a la Argentina. De Broadway, sí, que lo trajo Pinky y lo produjeron junto con los hermanos Espadone en el Lola Membrívez. Y contame una cosa, ¿cómo llegaste ahí? A audición. Claro, pero ¿cómo llegaste al casting, digamos? Mi tía se enteró que había una audición, la llamó por teléfono a mi mamá y le dijo vestila que la llevo. ¿No? Sí, sí. Y así fue. Me llevó al Lola Membrívez. Eran 3.500 nenas y fuimos pasando día a día, día a día, no sé cuántos días, no me acuerdo cuántos días duró, duraron las audiciones. Eso quiere decir que en tu casa ya estabas frente al espejo, todo el día cantando, bailando. Tanto como para que tu tía diga, sacala acá y se va de algún lado, por favor, te pido. No, no, chicos, yo desde los 5 años que le decía a mi mamá que yo quería ser actriz y cantante del cine, de la televisión, de la radio, de todo, de teatro, todo. Y medio que me creían y decían, ah, sí, qué lindo. Pero una de las hermanas de mi mamá me lo recreyó porque yo empecé a estudiar música muy chica, empecé a estudiar guitarra y música a los 8 años y ya desde ese momento me acompañaba y en los actos del colegio actuaba, bailaba y en mi casa era todo el tiempo, ton, 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 era una pelota rebotando todo el tiempo y era como que estaba muy definido mi camino y mi tía me recreyó. Igual en ese momento, vamos a decirle a la gente que era diferente de ahora porque seguramente eran ustedes el elenco de Ane, ahora los chicos como pueden trabajar cierta cantidad de horas. No, en ese momento también, ¿eh? Ah, también. Estos dos grupos, o sea, se eligió el grupo principal que era el que estrenaba y el que iba a hacer todas las publicidades. Sí. Y había otro grupo que se intercalaban los días porque minoridad no dejaba que todas las noches trabajáramos nosotras, las mismas. Ah, por eso, pero ahora no pueden hacer ni siquiera las dos funciones. Claro. Ahora hay como, cada vez que hacen un musical son como cuatro elencos por si hay fiebre, fiebre, por si esto. Sí. Bueno, yo me acuerdo que en Ani, en el segundo grupo, yo he reemplazado a varias que se iban enfermando. Enfermando, claro. Sí, sí, sí. Yo estaba como un boy scout. Ah, yo puedo. Ay, mi amor. Le sabía el papel de todo. Ah, yo puedo. Ahora vamos a ir un poquitito después, al año 87. ¿No es cierto, Karine? Sí, nos vamos a ir a ver Los Copiones, la comedia de ATC donde Nancy Anka también cantaba y compartía el elenco con Diana Maggi. Mirá. A ver quién sigue. Aquí en Copias. Abrí los ojos y la vi, estaba linda como siempre, las primeras luces del día, la invitaban a cambiar. A la soledad, amor, y vivirá en libertad. Al final siempre terminás cantando vos, ¿eh? Bueno, mañana los espero, ¿eh? No te preocupes, pero cuando llegues, ya vamos a estar acá. Vos podés llegar más tarde si querés. ¡Epa! Y ese plantón, contame nada. Ni me acordaba de eso. De esa escena, ¿no? Del programa, sí, por supuesto. ¿Ayudaba en esa época a saber cantar para conseguir trabajos de actriz? Yo creo que siempre ayuda el hecho de ser un tanto completa, ¿no? Creo que es un aporte. Pero, sí, no sé. Porque justo te vi cantar en esta escena también, digamos. Claro, bueno, un grande pa también, cantaba un montón. Creo que siempre sumó. Siempre sumó. Claro, si tenés la habilidad, obviamente, nena mostramela. Claro, sí, sí, sí. De hecho, he hecho muchos musicales, o sea que puedo bailar también, o sea que... Sí, siempre suma. Y una vez que se terminó, Ani, ¿no? Que fue algo importante, porque yo me acuerdo que había mucha promoción de eso, había ustedes insertadas, mucha publicidad, todo. ¿Qué pasó? ¿Cómo siguió hasta que van llegando estas cosas? Bueno, en realidad, cuando termina, ya antes de que termine, en el final, finalizando Ani, yo arranco a trabajar en ATC, lo que hoy es TV Pública. Sí. Porque en un programa que empezaban con Raúl Lavier también, que estaba en Ani, y Dona Carol, necesitaban una nena que cantara. Y el director musical de ese programa era Cardoso Ocampo. Entonces, se ve que eran muy amigos con Mike Rivas, que era el director musical de Ani. Y Mike me lleva y me recomienda, o sea, me lleva a Cardoso Ocampo, me presenta, y dice, esta es la nena que vos necesitás que cante. Y así arranqué en ATC. Empecé haciendo, la culpa fue de Gardel, al año siguiente de Ani, con Raúl, Dona Carol, y parte del ensamble de Ani, de los chicos del ensamble. Sí. Rodolfo Valls, Héctor Pilati. Rodolfo Valls. Sí. Todos ellos estaban ahí. Y ahí me quedé en ATC hasta el año 88. Ay. Bueno, y ahora llega el gran momento. Después pasé por Clave de Sol en el 89. En el 89. Nadie se salvó, ¿eh? De pasar por Clave de Sol. No, no. Yo sí, Zafé. Sí. Porque en esa época yo estaba en el programa de la noche de los grandes. Claro. Yo hacía vínculas en la zona de riego, ¿viste? Era más de la pesada yo. Así que ahora vamos al gran momento, hablando de grande. Karina, ¿a dónde vamos? Grande, pa. Nos vamos al año 1991, cuando Nancy Anca protagonizó una de las series más populares de la televisión argentina como Grande, pa. Ella era José, la hija mayor de don Arturo, el programa que protagonizaban Arturo Puig y María Leal también. Y vamos a ver escenas casi culminantes, te diría, porque vamos a ver a una José que se quiere casar, se va a casar y va a dejar la casa de don Arturo. No, no, ¿cómo lo va a dejar ahora? Si tengo tantas ganas de casarme, ¿por qué me cuesta tanto irme? A todos nos cuesta. Sí, pero yo viví siempre en esta casa y ahora siento como que tengo que devolver la llave. Hay cosas en la vida que te marcan para siempre. Creo que no me voy a olvidar de este momento nunca. ¿No me vas a decir nada? Papá, suéltame. Sí. Yo, Josefina Arauz, acepto por esposo a Manuel Rivas. Y prometo respetarte y amarte, tanto en la salud como en la enfermedad. En la pobreza como en la prosperidad. Te doy este anillo como símbolo del matrimonio y de amor. Hasta que el amor te nos separe. Qué bueno. ¿Por qué fue como grabar un casamiento de verdad? Como un casamiento de verdad, digamos. Sí, sí, sí. Fue como un casamiento de verdad toda la semana. Era prueba de zapato, prueba de vestido, prueba de tocado, prueba de civil, prueba de todo. Hasta que llegó el día que lo hicimos en una quinta en Urlingan, en Los Ciervos. Y fue, desde la mañana, fue con comida, todo. Yo vestía de novia, comiendo. Fue como mi primer casamiento. Fue muy loco grabar ese capítulo. Muy loco. Sí, hacía mucho calor y fue todo el día. Pero la pasamos bárbaro. Nos re divertimos. No, porque yo digo que los... Baile, anillo, torta, todo, todo, todo. Los casamientos... Muy loco. Los casamientos del otro día. Escuchaba, ¿a quién escuchaba? A Fernán Miras, que el Pepe Monge, bueno, imagínate, Pepe Monge y Fernán Miras. O sea, triqui y traca, que le hacía hacer una cosa, miras, con un ojo, que lo ponía media hasta y de un casamiento, porque en el casamiento tiene que estar todo el elenco, tenés que estar todo el día. Y salvo los que se casan, sos lanza 40. O sea, tenés que estar de decorado, de planta. Hay una planta y vos al lado. Lo mismo así, todo el día. Es una pesadilla. Y logró que con eso dijo, yo lo llevo al hospital. Yo lo llevo al hospital, no tenía nada, y lo sacó de una escena de casamiento. Impresionante, yo morí con eso. Sí. ¿Y casamiento así en la vida real tuviste? Dos. Ah, muy bien. Sí, sí, soy insistente. No, no, y con fiesta. Sí, y con fiesta y todo. Sin fiesta, no. Sí, sí, dos veces. Primero con el padre de mi hija y después en segundas nupcias. En segundas nupcias. Sí. Y ahora volvés. Pero lo que pasa es que la vida personal, pero ya cerremos esta vida en la parte de la vida personal. Quiero volver a grande para un segundo. Ah, pues sí, no, no, volvemos, volvemos. Yo te choma, ¿ves? Y ahora estás en otra pareja donde dijiste, pero me lo vas a contar después, que ahora está todo bien, pero sin convivencia, no más convivencia, dijiste. Exacto. Pero, ¿querés contarlo ahora o por qué no más convivencia? No, 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 porque quería volver un segundo a grande pa. Dale. Porque, digamos, fue un fenómeno, yo sé que mucha de la gente que nos está viendo sabe el fenómeno que fue, pero por ahí hay alguien que no sabe el fenómeno que fue, pero debe ser, si no, si no, el más visto de la historia de la televisión argentina, uno de los cinco programas más vistos de la historia de la televisión argentina. Se hablaba de 63 puntos de rating tenía grande pa y yo quiero saber primero cómo llegaste a ese fenómeno, cómo lo viviste a ese fenómeno y cómo sobreviviste a semejante nivel de popularidad. No es un tema menor, grande pa. Mirá, no es un tema menor frente a la mirada de los demás, pero para mí en ese momento, tal vez porque empecé muy chica, para mí en ese momento, cuando llegó grande pa, fue una gran felicidad porque un poco era lo que estaba buscando, ¿no? Tener una continuidad de trabajo. Entonces, también yo venía de una televisión de los 80, en donde conceptualmente era diferente la tele, ¿no? Es como que, no sé cómo explicarlo, como para no ser exagerada. Era diferente, era como que uno trabajaba, ¿viste? Te ponías el overhaul y trabajabas. Era trabajar. Eras más una laborante de la tele. Exacto. En los 90 aparece el marketing de Telefe, esa máquina del marketing de Telefe. Aparece socialmente una cuestión mucho del glamour y de todas esas cosas, que los que veníamos trabajando en los 80 no pasábamos por ahí. No. Pasábamos por el hecho. Ni ser considerados, además. No, claro. Veníamos a trabajar, íbamos a trabajar. Entonces, cuando aparece el grande pa, dije, buenísimo trabajo. A medida que iba pasando el segundo año, tercer año, cuarto año, era continuidad de trabajo. Sí es verdad que pasó como un algo, que era un fenómeno, que era salir a la calle. Pero yo entendía también que era un poco la consecuencia del trabajar de artista. O sea, es la consecuencia pegar un programa, que sea visto y que salgas a la calle y que la gente te conoce. Como que lo tenía muy acomodado en mi cabeza, lo tenía naturalizado. Como un trabajo. Lo que querés decir es que... Es más, el entorno, lo que genera eso grande, que lo que uno vive. Para mí era trabajo. Estaba buenísimo que la gente me conociera y que reconociera mi trabajo. Yo siempre fui a hablar mucho, así que me paraba con la gente, hablaba, no tenía problema. Vos estás hablando del después. El después también me pareció súper lógico, porque yo sabía que en algún momento eso iba a terminar, como todos los trabajos, que empiezan, suceden y terminan. Y creo que, insisto, es más la mirada de la fuera que lo que uno vive. Cuando uno lo vive con naturalidad y con lógica, de que es lógico que lo que empieza, termina y uno continúa, que la mirada externa. Yo no me acoplé a esa mirada externa de, wow, fue un fenómeno, y ahora cómo lo vas a vivir. Y ahora voy a seguir laburando. Yo sé que esto no va a volver a suceder. Y te pido, por favor, que venga a trabajo. La mirada externa es, a ver, hicieron semejante éxito que después de eso te quedás sentado como diciendo, y ahora llamame, porque lo que viene tiene que ser para adelante, para arriba. La angustia del actor cuando se termina la voz es que salga un laburo. Pero cuando no sucede que te llaman para hacer una cosa más arriba que si tienes punto de rating, te podés deprimir, te pueden pasar, a muchos les pasó. Creo que no fue tanto para mí como siento que fue justamente, insisto, para la mirada de la fuera, porque yo de hecho después de Grande Pan no volví a hacer televisión como en ese momento. O sea, yo seguía haciendo música, seguía haciendo teatro, pero la televisión no continuó como estaba en ese momento. Y también entendí que era como muy, fue tan fuerte lo que pasó, que yo entendía que era muy difícil decir, ¿y dónde la pongo esta piba que no la relacionen? Claro, que es la chancle. O sea, también me ponía en el lugar del otro para comprender que lo que había, ahora no, ahora chicos, estoy abierta, ya está, ya pasó, la chancle. Pasaron 30 años, mi vida. Ya está, claro, ya terminó, ahora podrían levantar el teléfono y decir, ay, vamos a llamar a la anciana. Sin embargo, ¿sabés qué existe? ¿Dónde está mi amiga? Sandra Villanueva llegó la segunda invitada, ¿no? Les quiero aclarar por las dudas, porque si no, esta chica vejente va a decir, sí, sí. ¿Sabés que existe un grupo de WhatsApp actualmente que se llama Las Chancles? ¿Sí o no? No, no le pusimos Las Chancles porque era sobre nuestro cadáver, si María nos decía de ponerle Las Chancles, así que lo bauticé yo y le puse María y sus panchas. Porque ella en la vida privada nos dice panchas a nosotras y dije, Las Chancles de ninguna manera. ¿Y estar tú en ese grupo? Y estamos las cuatro. No, con Arturo tenemos otro, ¿no? Lo volvemos locos y está... No, olvidate. No, con Arturo es más tranquila la cosa. No, nosotras estamos todo el tiempo. Malán Ceci se saca la jubilación si están con ellos, ¿no? No, no, no. Tenemos otro, pero es re light. Hablando de ese chat así, re light, ¿alguien de ese chat te quiso mandar un mensaje? Buenas noches, es un placer para mí saludar a esa polla querida Nancy. Bianca, Nancy, Chancho, Géminis, todo igual que la vieja. Así que deseándole todo lo mejor del mundo. Es una delicia lo que está haciendo ahora en la obra de teatro para niños que están haciendo ella y Rodrigo. Y el otro que lo amo, pero que me olvide el nombre en este momento. Así que le deseo lo mejor. Y bueno, aprovecho para mandar un beso muy grande a Caro Papaleo, a quien le he cambiado los pañales. Así que bueno, qué linda gente, qué lindo verlos a todos ustedes ahí juntos. Un abrazo. Se la guardó muy bien, ¿eh? Porque venía en el auto hablando con las chicas. Che, pongan Canal 9, comienzan en el programa de Caro a las 20. ¡Ay, sí, qué bueno te voy a ver! Y ella, calladita. La tenemos a María Leal, que en este momento está haciendo función de brujas. Entonces, bueno, seguramente no te va a poder ver, te va a poder ver después porque va a entrar seguro a la página. Le pedimos por eso el saludo. Sí, muy amiga de mi tía, ese clan. Me imagino, claro. Y cuando terminó Grande Pato, ya estaba terminando, fuimos a hacer esa obra tan linda que yo les conté. Uno que hizo una crítica dijo, ¿por qué no arreglan los baches de la ciudad de Buenos Aires en vez de pagarle a esta gente? Imagínate que venía María de Grande Pato, de Celaro. Yo de una voz en el teléfono, olvídate, nos mataron, pero de arriba de un puente. Amo, amo a María, la verdad que es la historia de mi vida. Es nuestra segunda mamá, es nuestra mamá ideal, sí, lo es. ¿Y cómo sigue ese chat? Nosotras somos familia que nos elegimos, nos elegimos como familia, somos familia. Somos hermanas, las tres, María ocupa el lugar de nuestra madre y funcionamos entre las cuatro de esa forma. Cuidado, porque hay dos, o una seguro, Julieta creo que algo hizo, pero ahora se me va el nombre de la tercera chat. Gaby. No tiene nada que ver con el mundo del espectáculo. No, 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 es verdad, no, no, no siguió, no siguió, es profe de inglés, Gaby. Y sin embargo, se acompañan en la vida como si fuera... No, 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 no tiene nada que ver lo que sucedió profesionalmente con el vínculo que se generó y que trascendió. Es que lo que pasa es que esos sucesos suceden afuera, eso no tiene nada que ver con lo que uno vivía adentro. Sí, 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 eso es personal. Yo creo que también eso fue lo que le dio el éxito al programa, que todo lo que pasaba era de verdad, era de verdad en lo interno. Claro. De hecho, María Leal era la empleada doméstica de Arturo, que se había quedado viudo con tres chicas y funcionaba como la madre. Total. Y Arturo, ¿se sigue poniendo celoso cuando lo dejan afuera y le di por ahí? Absolutamente. O sea, que ustedes tengan un grupo con la mamá. Deciruma, porque se quiere enterar. Absolutamente. Pero si llega para adentro, se jubila. ¿Cómo? Nos manda mensaje. Ay, qué pesada la madre. Mirá, nos manda mensaje a Julieta o a mí para decirnos, ¿ustedes se juntan a cenar con María y a mí nunca me avisan? No. Obvio, decirle. Es una cosa de chicas. No, es verdad, Arturo, es verdad, es verdad, te tenemos que avisar. La próxima te avisamos. Pandemia. Uh. Sonamos. No, y aparte pasaron ¿cuánto? ¿20 años ya? ¿Cuánto estamos? Sí, qué sé yo, más. ¿Más? Terminaron en el 94. Y siempre estuvieron en el vínculo así, María Leal, con ustedes tres. Sí, siempre, 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 siempre. En ningún momento se cortó. En ningún momento es que pasaron nueve años y volvimos. No, nunca. Y se cuentan todo. Conocí a una persona, me estoy separando. Y además no existía WhatsApp. No existía eso. No es que tienen un WhatsApp desde aquella época. No existía el WhatsApp. No existía el WhatsApp. Apenas estaba empezando el tema del celular. El celular, sí. Sí, sí, sí. No, era teléfono, cuando nos vemos, arreglamos el encuentro, nos juntábamos. Me da vos. Sí, hermoso. Bueno, ahora vamos a seguir con el recorrido. Vamos a venir a algo un poco más actual, aunque viste que los años... Porque yo tengo un problema. Vos sabés que del 2000, yo no sé, como que dejé de contar. No mi edad. Pero hay los hechos, me parece que todo ocurrió ayer. ¿Qué se le va a hacer? ¿A dónde nos llevas, Karim? A ver. Nos vamos al año 2009, 2010, con la telenovela Herencia de Amor, donde Nancy Anka participó, la novela protagonizada por Sebastián Estebanés, donde Nancy y Sebastián van a salvar, van a defender a su sobrina de un villano terrible, interpretado por Emilio Bardi. Mirá. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo, desgraciado, con su sobrina? Busco al 10 a mi sobrina. Mirá cómo te judo, mirá. Le hago una foto. ¿Qué es eso? ¿Vos no sabés que lo pusiste a más? ¡Soltana! 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 ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¿Azualdo? ¿Azualdo estás? Tardé un poquito porque me quería poner linda, ¿estás? No, ahorita te espero en el galpón. Qué raro que no llego. ¿Qué haces acá? Vine a charlar con vos. Necesitaba charlar con vos. Sí, necesitaba. No, no, no. Sí, no, no, no. Esperá, espera, espera. Espera, espera, espera. A ver, mírame, ahorita. No te muevas, no te muevas, no te muevas. ¡Entonces, hijo de puta! ¡Entonces! Decí que teníamos confianza con el Tano Barbie. Más bueno que el hace y siempre le toca de violador. Sí, sí, y es más bueno. ¿Siempre le toca de violador? Sí, sí, sí. Siempre le tocan esos personajes. Así raro. Oscuro. Sí, tal cual. Sí, me quiso violar también en un vínculo. Sí, sí, sí. A mí me cortaron ese... Pero... ¿Sucedió? ¿Sucedió? No, bueno el Tano... Divino. Y eso va llegando después, por supuesto. Llega años después. Sí, porque esporádicamente hice participaciones que estuvieron buenas en telenovelas, en programas, en telefemismo. Hice participaciones que estaban buenas. Y cómo te llevas con eso, ¿qué compromiso hay? ¿Vos crees que tenés más como dominio por poder hacer más cosas vos con respecto a la música que con respecto a lo que es la actuación? ¿Te es más fácil, o sea, podés producirlo vos o conseguir quien lo produzca? No sé, no me lo puse a pensar nunca porque no soy de ponerme a... no me pongo en el lugar de productora. Nunca fui productora. Nunca produje algo mío. ¿Tenés dos discos o más? Tengo dos discos. Dos discos. Sí. Ok. Pero no... Tal vez es más fácil la actuación porque es como... En realidad es mi profesión de base. Sí. Es la profesión que me sostiene y es la que también le ganó terreno a la música. Porque la verdad es que yo cuando empecé, empecé porque quería ser cantante y la actriz acompañaba. Y después empezó a ganar campo la actriz porque se presentaba mucho más trabajo de actriz y era mucho más simple que el generar la música. La música también aparece gracias a Grande Pá. Claro. Y ahí puedo profesionalizarme como... Yo me acuerdo de eso. Viste, era como Nancy Anca, que yo la tenía como actriz... Exacto. ...que cantaba, pero como actriz, que dice, bueno, me quiero dedicar más al tema de la música. Sacó el disco y dije, viste que vos vas y dices, ah, bueno, ahora se dedica a la música. Sí. En lo interno, en mi mundo interno, yo empiezo mi profesión porque quería ser cantante. Más que actriz. Pero la actriz le ganó terreno. Le ganó terreno porque se empezó a manifestar más trabajo como actriz. Hasta que en algún momento se pude desarrollar a la cantante. Y es algo que a mí me acompaña siempre en la vida. Hasta que ahora, por ejemplo, con esto de que me puse a componer y hoy la música se puede hacer también desde otro lugar. Claro. No tenés la presión de sacar un disco, sino que podés ir sacando sencillos, tema por tema. Y tenés tiempo para hacer la producción y tenés plataformas para subirlos. Es como más libre. Eso, no necesitas una discográfica también, claro. No necesitas la presión de una discográfica, la presión de un productor, la presión de sacar el disco físico. Claro. Sino que también lo podés hacer vos y también tenés la libertad de elegir qué. Y creo que también estaba esperando un poco ese momento, de tener la libertad de expresarme en lo que a mí me gusta, ¿no? Sin tener esa presión de que alguien te diga, no, mejor tenés que hacer por acá porque esto es lo que está sonando en este momento. Sí, ¿qué importa lo que suena? Suena el timbre. No, siempre te conviene hacer esto. Claro. Y me decís, bueno, se me da mal. Vale. Claro. Para mí la música es eso, ¿entendés? Es una libertad absoluta desde el alma, desde el corazón. Puedo actuarte todos los personajes que quieras, pero cantar, necesito cantar lo que me gusta, lo que me resuena en el alma. Y para hacer teatro infantil, que además es lo que después nos vas a contar porque estás haciendo ahora y demás, hay que cantar. Pero primero vamos a ver cuándo empezaste a hacer teatro infantil, por qué, pero con este momento, Karin. Sí, porque arrancamos con Ani, con una Nancy chiquitita y queremos compartir ahora algunos fragmentos de obras teatrales para los niños, infantil. En este caso vamos a ver algo de La Bella y la Bestia, de allá por el 2012, y de Hansel y Greta, el que hacía de una bruja mala. Ah, ¿por qué? Les voy a presentar, mi nombre es Bella. Y lo que más me gusta hacer, ¿saben qué es? ¿Qué? ¿Leer libros? ¿A ustedes les gusta leer libros? ¡Sí! ¡Leer libros está buenísimo! Está buenísimo porque nos desarrolla la imaginación y nos fortalece el corazón. Los libros nos enseñan y nos transportan a lugares increíbles. Tráeme mi receta. ¿Qué receta? La de la tarta venenosa. Cocinaré mi venganza. Toda la comarca va a probar mi pastel y les dolerá la panza. Y así comprenderán quién manda acá. Yo soy la dama del mal, dueña y señora de la oscuridad, hechizos en brujos amargos, con puros, son mis recetas de gran calidad, arden mi hoguera con mi gel. ¡Qué bueno! ¡Qué linda escenografía! Sí, re linda, re linda, re linda. Durante muchos años estuve con una producción, haciendo infantiles, y después con otra. Que se desprende de la primer producción. Y las escenografías siempre fueron muy lindas. ¿Y cómo llegaste ahí? Con mucha seriedad. Cuando terminé Grande Pa. Al año. Al año. Sí, sí, sí. Maricé Monteiro estaba buscando una actriz que hiciera Cenicienta, que ella estaba trabajando con un productor que salía de gira. Y María le dice, pero llama a mi chancle. A mi pancha. No, a la chancle. Esto fue a la chancle. Este, y le dijo, ay, cierto, es verdad. Y así arranqué con esa producción. Y hasta el 2014 hice Infantiles de gira, recorriendo todo el país. Mira vos. Fue re lindo ese trabajo. Somos varias, le vamos a mandar un beso a Maricé Monteiro. Somos varias que empezamos en teatro de niños de la mano de Isabel. Y ahora no solo nosotros preguntamos, la gente también pregunta. Vamos a ver qué te pregunto. Hola Nancy, ¿cómo estás? Ahora que estás haciendo teatro infantil, dirías que el público de los chicos es más o menos difícil que los grandes. Es más difícil. Lo cual me encanta. Es un gran desafío. Porque tener a un niño atento, la cantidad que dure el infantil, es súper difícil. Entonces cuando te das cuenta que, no sé, se paró, se sentó, hacen ruido, hablan, qué sé yo, ahí tenés que rápidamente empezar a captar nuevamente su atención. Ahora cuando ves que, no, atrás, sí, arriba, ahí, decís, guau, buenísimo, logré el objetivo. Cuando los tenés atentos, sí, es el más difícil, es el público más difícil para mí. Y sí, porque uno grande la tiene que caretear, uno va al teatro, uno mismo. Le es un emboli y decís, bueno, está bien, me quedo. Y encima tengo que ir al camarín y decirle qué divino lo que hiciste. No, 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 no. Hablo de público. Mi tía es pervista. No, 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 no. Yo como compañera cuando voy a ver una obra de teatro que mi pareja me dice, no te puede parecer todo lindo. Sí, sí, porque ya el hecho de estar ahí arriba, de invertir, de generar un espacio de trabajo, hace que uno pueda dar una devolución noble al compañero. Además, es imposible que un espectáculo que uno vaya a ver algo. Totalmente. O sea, no puede ser que nada tenga excelencia. Claro. Qué lindo vestuario que tú dices. Algo. Algo siempre hay para rescatar. Y también a mí me pasa ya con los más allegados que le digo, che, fíjate. Eso es diferente. Y sí, porque en realidad el teatro es un proceso. Y sí. Entonces, lo lindo del proceso es que, bueno, puede no salirte el día del estreno. Exacto. Y tenés tiempo de ir buscando a ver hacia dónde. Totalmente. Lo que pasa es que cuando tenés confianza con la persona que vas a ver, ya tu diálogo es más íntimo. Sí, claro. Y ahora, concretamente, vacaciones de invierno. Y ahora, vacaciones de invierno en el Teatro Multiescena con Rodrigo Noya, Cristina Maresca y Belén Di Giorgio. Estamos haciendo La Brújula de los Sueños. Qué lindo. Y ahora, a partir de mañana, arrancamos a las 13.30, pero vamos a seguir todos los fines de semana de agosto, sábado y domingo, a las 15 horas. Claro, porque antes el Teatro para Niños, después de las vacaciones, eran un par de fines de semanas y chao porque venía el calorcito. Ahora, como tú hemos corrido el tema del invierno, el verano y todo, se puede seguir haciendo perfectamente. Sí, sí, sí. Así que nos confirmaron hoy, justamente hoy. Ay, parecés la chiqui. Ay, sonza. Traigo suerte. Traigo suerte. Sí, nos confirmaron que seguimos... ¿13.30 es el horario ahora? Sí, eso está... Me quedé. Bueno, yo me quedé ahí porque dije... Porque aparte el maquillaje me dijo algo como que hoy habían llenado el aforo. Ahora se dice... Sí, hoy agotamos aforo. Agote aforo, sí. Agote aforo. ¿Cómo estoy aprendiendo el teatro en este programa? Todos los días estamos aprendiendo algo. Te vas a ir de acá, ¿sabes qué? De acá con la roca, salvo te vas a ir porque voy a saber todos los chimentos, voy a saber de todo. Sí, sí, hoy agotamos aforo, lo cual nos pone re contentos porque... ¿Hacen una función por día? Una función por día. ¿Dónde se compran las entradas? Plateanet o boletería del teatro. ¿Y el teatro dónde queda? Corrientes y Callao sobre Corrientes. Ah, es el que era... Exacto. Lleva de chica en el cine de los ángeles. Las salas divinas. Divinas. Divinas, divinas. O sea, yo no trabajé, pero sí ensayé una obra de teatro ahí. Sí. Unas salas divinas. Re lindas las salas. O sea, que van a estar todos los días, todas las vacaciones de invierno. Y 13.30, ¿el horario qué onda? 13.30 lo vamos a empezar a vivir mañana porque a partir de mañana es 13.30, así que después les cuento qué es hacer función 13.30. Igual ya tenemos muchas vendidas para mañana, ¿eh? A pesar del horario. A pesar del horario. Y agosto, sábado y domingo a las 15. A pesar no, porque dentro de la pandemia hay como un desfasaje de comida. No sé, yo... Cosas muy extrañas me han pasado en la pandemia. No, pero a ver, 13.30, así más o menos los chicos se levantaron tarde, hasta que armaste todo, llegaste al teatro, fuiste y todo, después una meriendita después del teatro y ya los traes de vuelta a la casa. Me lo imagino así, no tengo idea. Sí, o vas a comer antes y después vas al teatro. Ah, ok. Bueno, gracias por haber venido, ¿eh? Un placer. Muchas gracias. Un placer hacer toda esa recorrida. Ah, te veo divino pelo todo. ¿Viste? ¿Qué? Contame secreto. Ya. Kelat. ¡Ah! Mi amor. Hace un tiempo que estoy consumiendo Kelat en comprimidos, que es para el pelo, para la piel y para las uñas. Y ahora le agregás, ¿qué? El complejo vitamínico, que es un polvito que pones en el agua con gusto a naranja. Y está buenísimo porque es multivitamínico. Tiene todas, todas, todas las vitaminas. Te lo tomás a la mañana. A la mañana. Yo ahora voy a empezar a entrenar. Entonces ese multivitamínico lo voy a empezar a tomar porque el que... A la mañana. A la mañana. Tiene todas. Y ¿sabés qué es lo bueno de estos productos de Kelat? Que tal vez para... No para cualquiera sería como insignificante, pero para mí es súper significativo. Son todos Sintac. Ah, claro. Sí, todos. Todos los productos Sintac. Mi hija. Entonces estoy como muy atenta a eso. Y cuando vi que Kelat era Sintac, dije buenísimo. No hablamos de tu hija que va a ser actriz. Mandale un saludo por lo menos porque ya estamos terminando. No, claro. Y yo lo que te voy a recomendar, a recomendar porque además para la criatura, porque puede comer a lo mejor pizzas, todas las cosas de pastas con otra harina. Porque es celíaca. ¿Qué le agregás? A las que nos gustan las pastas, las pizzas, todo lo que tiene hidratos, le agregás el satial y ahí te bloquea los carbohidratos. Al arroz también, a las tortas, ayudando a disminuir el peso que en esta época de pandemia se nos ha complicado un poquito. Bueno, con el satial yo lo uso todo el tiempo. Escuchá. A ver. Ah, ¿seguimos con el próximo? Sí. Ya estaba el satial. Iba. Vino él. Me encantó. No, no te preocupes, después yo te explico qué es lo que pasa. Ok, ok, ok. Pero me vi en cámara y le dije, venía un tape de satial, ¿no? Bueno, gracias a satial y ahora sí, otra recomendación, la tarantela, molto y las cosas más sencillas de la vida. Mirá, ahora sí. La pasta del domingo a la alegría y el aroma a pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto vene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Sí, despidiendo a Nancy Anca. Adiós. Vender los productos con ciencia porque vos podés, mira, acá tenés los cepillos de dientes este de madera, tenés fideos, otro tipo de fideos para el guiso, tenés arroz, tenés el puré de tomate que a mí me fascina porque viene con la foto de Julián de antes de Cristo de cuando era chiquitito y entonces a mí sí me gusta. Y cualquiera de todos estos productos... ¿Cómo? ¿La foto? Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estás vos, Carolina! ¡Ay, Julián! ¡Ay, Julián! ¡Ya lo habíamos visto! ¡Ay, Julián! ¡Perdón! ¡Ay, Julián! ¡Perdón! Listo, Juli. Lo siento, pero me parece que ya está. Lo siento. Lo siento porque yo siento que este lugar es mío. Entonces cualquier producto que compres de conciencia, lo que cuesta la mitad va directo a una ONG, son cuatro. Y acá Karin se la sabe de memoria. Ruta 40, Techo, Fundación Huésped y la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños. Claro que sí, también tenemos todos los trapos de piso, rejillas. Todos los trapos multiuso de todo tipo. Claro, para la cocina, para el baño. Tenemos la pintura y mi preferida, que es la bici. Y que cuando yo le pregunto a Juli, ¿dónde tiene la batería? ¡Acá! Me dice, tiene batería y la grande, bueno, ya la grande ya va a venir en algún momento. Así que acordate, cada vez que compras algún producto de conciencia, ahora con la cara de caro, donás el 50%. ¿Dónde lo podemos encontrar? En el Instagram, voy a decir el Instagram así, arroba conciencia-ar o en el Instagram de Carolina Papaleo, que es arroba carolina papaleo o en el de Julián Weig, arroba julián-weig. En el de Karin Zavala, en el de Sergio Osniex, Sandri Gelka y en el de Claudio, que es Claudio.perezok. Ay, pero como loco. Bueno, y ahora Claudio, vamos a ver qué está haciendo, lo que es solo como loco malo. Gracias Karin, gracias Karin. No, ahora te vas a venir conmigo. ¿Qué tenemos ahí? Hay una barrida con las recetas del DOC. Sí, la receta del DOC, porque el DOC se nos fue. Sí, de vacaciones. No, 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 no. Muchachos, por favor. Sí, podía haber partido, podía haber partido el programa, uno nunca sabe, pero no, ninguna de las cosas, las opciones. Se fue de vacaciones. Bien, y nos dejó, sí, algunas notas, algún tema interesante en su recorrida que hizo por Bariloche. Por Bariloche, a ver qué hizo el DOC. A ver. Bariloche, a ver qué hizo el DOC. Bariloche, se piensan, se desarrollan y se fabrican muchas de las cosas que vos día a día usás en tu quehacer diario y que ni siquiera sabés qué se hacen acá. Hoy vamos a conocer eso, pero nos vamos a centrar específicamente en el área que tiene que ver con radares, con defensa y con clima. Acompáñame y vamos a conocer cómo es por dentro. Juan Pablo, ¿qué es INVAP? INVAP es una empresa, es una sociedad del Estado cuyo dueño es la provincia de Río Negro. El nombre viene del origen cuando fue fundada en 76, que es de investigación aplicada, por eso es INVAP. Somos una empresa que hacemos proyectos tecnológicos complejos en diversas áreas. Es trabajar con el cliente, que pueden ser un gobierno provincial o las fuerzas armadas, entender la necesidad y materializarla en una solución, que es un sistema. ¿Cuántas personas trabajan? Mirá, en INVAP somos más o menos 1.300 personas. La sede central está en Bariloche. Trabajar en INVAP, primero que el ambiente de trabajo es muy bueno. Muchos de los que trabajamos acá sentimos orgullo de lo que hacemos porque estamos generando soberanía a través de las cosas que hacemos, que le sirven al país en primera medida y que después podemos exportar al mundo. Arrancamos haciendo un primer reactor que Argentina necesitaba y después terminamos exportando reactores, Egipto, Argelia, Australia, Holanda. ¿Qué más se hace en INVAP? INVAP tiene cuatro grandes divisiones. Una es la nuclear, que es la más vieja, la espacial, defensa y seguridad y ambiente, que es en la que estamos ahora. Y una de nuestras divisiones es la de centros médicos y hemos desarrollado y construido centros médicos llave en mano, centros para tratamiento de cáncer o diagnóstico por imágenes. De esos centros exportamos a Venezuela y a Bolivia y todo el personal que opera los centros en Bolivia fue entrenado en el centro que se construyó aquí en Bariloche. Acá donde estamos es donde se hace la integración a nivel sistema de los ranares, básicamente. Uno arranca en el laboratorio, que está en el edificio de aquí al lado, donde se fabrican los módulos y esos módulos luego son integrados en este tipo de racks, por ejemplo. Como una gran computadora. Es como una gran computadora. Esta es la electrónica de un radar. Estamos poniendo en marcha un módulo que es para el receptor del meteorológico. ¿Esto se comunica con otro aparato que está dentro de un radar meteorológico? Sí, para hacer ensayos funcionales. En mi área lo que hacemos son los ensayos funcionales de las electrónicas que forman parte de los diferentes radares que tenemos acá. Y lo que hacemos es con estos sistemas de simulación probar el radar en un escenario lo más realista posible para que después en el campo cumpla su función correctamente. Tenemos un software que es un software que realiza la simulación. Y si no lo encuentras, ¿por qué ese radar no está funcionando bien? Claro. En este momento estoy haciendo la puesta en marcha de un módulo digital, parte de uno de los sistemas de radar que se desarrolla en INVAP. Siempre cuando realizamos mediciones utilizamos pulseras antiestáticas, que es un sistema de seguridad, primero de la persona, también de los equipos. ¿Como un cable a tierra? Como un cable a tierra. ¿Como un cable a tierra? Bueno, ahí está, doctor. Pero qué suerte, me encantó este lugar, me encantó todo. Y además lo que me encantó, que tanto habló de nuestro doc, parece que al doc lo tenemos. Un poco intermitente, pero yo en un momento lo vi ahí atrás, juro que lo vi. En las vacaciones el hombre se conecta para completar la nota que hizo sobre el INVAP, los radares que sirven para la meteorología y para todo. ¿Cómo nos escuchás? Se está chicando la imagen, mirá. Doc, ¿cómo va? ¿Cómo están? Bien. Bien. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Está lejos el doc? No sé. Sí, estoy lejos, estoy lejos. Les quería contar que una de las cosas que no hay que hacer con INVAP es decir, estuve en el INVAP, porque te corrigen enseguida. Porque INVAP no es un instituto, sino que quiere decir investigaciones aplicadas. Es una empresa rionegrina, una empresa argentina, por supuesto, rionegrina del Estado, que como vieron en la nota, los que integran la empresa están muy orgullosos de pertenecer a ella. Porque exporta a todo el mundo cosas que tienen que ver con lo que hacemos nosotros, con la tecnología que nosotros vemos todos los dos. INVAP lo conocimos todos muchísimo cuando vimos salir el ARSAT desde ahí y vimos en vivo, como sea, desde la sede de INVAP ahí en Bariloche. Es cierto. Bueno, hace muchas cosas más que satélites, muchas cosas más que satélites y cosas que tienen que ver mucho con medicina. El nuevo tratamiento de protontera que se inauguró hace poquito en el Instituto Roffo fue desarrollado justamente en INVAP. Es una empresa de la cual tenemos que estar orgullosos todos los argentinos porque produce desde el comienzo, desde que comienza la idea hasta que sale, se produce ahí en Bariloche. Es una gran fuente de trabajo, es una fuente de tecnología y es una fuente de conocimiento que se va autoperpetuando todo el tiempo. Exactamente, gracias Doc. Con 1.400 empleados en el lugar, Caro, nos ha permitido tener nuestro propio satélite de comunicación. Claro que sí. Trabajan con radares meteorológicos también para el trabajo en el campo. Esos radares sirven para que las cosechadoras puedan ir manejándose en el campo a partir de la información que baja del satélite. No hay que pensar solo el satélite como comunicación, sino como un montón de cosas. No es común promocionar a una empresa que genera tecnología desde el Estado argentino para mejorar la producción en la Argentina, Doc. Bueno, gracias por la nota, Doc. Felices vacaciones. En la Argentina y se exporta al mundo. Se exporta al mundo, exactamente. Gracias, Doc. Chao, te mando un beso enorme. ¿A dónde está? Con poquita señal, ¿viste? Tiene poquita señal, debe estar en un lugar medio íntimo. Uno se va de vacaciones, no vamos a decir dónde. Lo que yo te puedo decir es que el viernes que viene ahora, dentro de cinco días, voy a hacer el unipersonal. ¿Ah, se hace el viernes el unipersonal? El viernes a las 20, 30 tenés que ir a Café La Humedad, porque hago SOS, ahí están las imágenes, SOS, Nací Mujer. Este unipersonal es como mi pymes, mi amor, porque yo soy la productora, soy la actriz, lo escribí, me ayudé en la dirección Eduardo Gondel, pero lo dirigí yo. ¿Y por dónde va? ¿Por la historia tuya? No, no, pero igual en el libro, en el libro Ser Mujer es Caro, ahí tenés todos los monólogos que son historias de mis amigas, historias mías, mando mucha gente abajo del tren sin nombre. Sin nombre, pero de historia de gente que mandó abajo del tren, porque tiene que ver, bueno, con el tránsito de uno por la vida y gente que se ha encontrado. Mire, ahora me dijo eso y ahora se me vienen 40 cosas a la cabeza. Me gustaría saber por dónde va el unipersonal. ¿Cómo compras la entrada? Pero voy a ir, entonces. Acá hay que prestar atención. ¿Por qué? Porque vas a tener el número de teléfono que es 156-165-9130, que esto, más allá de repetirlo, lo podés encontrar en www.cafelahumedad.com, que es la página de Café La Humedad. En el Face de Café La Humedad, en arroba carolinapapaleo, que es mi Instagram, encontrás el número de teléfono. Lo agendas y ahí por WhatsApp vos mandás tu mensaje, que querés comprar una entrada. Te van a contestar. Tardan a veces un ratito, vos tenés paciencia total, estamos en pandemia, te van a contestar. Pará, entonces, ¿cuál es el número que tengo que agendar como Carolina Papaleo Teatro? Decime bien el número. Carolina Papaleo Teatro o como Café La Humedad, porque es el número de Café La Humedad. Ok, a ver, pará. Es 156-165-9130. Repetímelo que no llegó tarde, Elia. 156-165-9130. 30. Guardar en contacto, Carolina. Ahí está, guardá, Café La Humedad. Café La Humedad, Carolina Papaleo. El viernes 30 de julio a las 20.30, que me va a hacer el unipersonal. Nos tenemos que ir a un corte porque vino mi amiga Sandra Villarroel. Sandra Villarroel y todo lo que sí. Pronto, no, perdón, de Presto Pronta, así se llaman, sí. Microondeables, ¿qué significa? Bueno, súper práctico. Se los ponés en una taza con agua, dos minutos de microondas y tenés el almuerzo listo. Locutora. Con sabor tradicional, espinaca, la crema y panceta y queso. Todos tienen leche para comer rico y nutritivo. Elegí los sobres microondeables Presto Pronta. ¿Qué tal? Y ahora sí tenemos a nuestra segunda invitada, la señora Sandra Villarroel. ¡Adelante! ¡Bienvenida! ¿Cómo vas? ¿Qué haces, hermosa? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo me asiento? ¿Eh? Bueno, gracias. Siéntese, siéntese, siéntese. Yo porque agarro el alcohol en gel. Sí, vamos, vamos para el alcohol. ¿Cómo estás? Estás hermosa, me encanta ese corte de pelo. Me encanta ese corte de pelo. Sí, tú y chocha, el mejor Ricky Laco, que es un genio, le dije, quiero un cambio de look. Me dijo, te corto el pelo. Buenísimo, le dije, y acá estoy. Claro, porque encima en pandemia viste que uno se veía 24 horas estando en la casa. Sí, tal cual. Entonces uno se aburre. Sí, 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 es cierto. No, pero yo venía desde cuatro colas y un funeral. Ahora, con el mismo corte, la misma cosa. No, ya fue. Sí, habían pasado 10 años. No, claro, mismo color, todo. Todo, todo igual. Todo, todo igual. ¿Y cómo la llevaste la pandemia? Genial, fantástica. Porque yo empecé, bueno, con Nancy Anca hicimos el verano del 2020, que después cuando volvimos vino la pandemia. Y antes de eso me había recibido de biodecodificadora. Claro. Y así que arranqué todo el 2020 con biodecodificación y ya este año ya arranqué a dar el curso. Bueno, cuenten ahora entonces. Después empezamos a repasar la carrera de Sandra. Vamos, digo, ella hace, vio en Euroemoción, dice, ah, pero yo lo leí en el papelito, no sabes si le digo, yo en la lápida me tienen que poner, ella estudió. Claro. Yo estudié de todo. Tal cual. Pero, ¿y cómo fue que te acercaste? Bueno, yo toda mi vida estuve tratando de sanar esto. Claro. De una infancia bastante picante y entonces siempre estuve. Primero me acerqué a los ocho años a la religión, fui a todas las religiones, a vida y por haber. A los 13 me cansé y después en la década de los 90 dije voy a hacer terapia. No, ya estaba haciendo el programa de Porcel y empecé terapia. Y después de terapia, en los 90 viste que vino PNL, regresión, hipnosis, todo hice. No estudiando, sí como clienta. Claro. Y seguí en esa búsqueda. Viste cuando te dicen, tenés que perdonar, tenés que sanar y decís, bueno, sí, sí, perdono, bueno, bueno. Y por allá atrás decís, me acordé, me acordé que me hizo. Recordemos que vos en tu infancia tuviste historias de violencia y de abuso intrafamiliar de muy chica. Sí. Para la gente que no lo sabe. Y lo que estás contando es toda la búsqueda que has ido haciendo a lo largo de tu vida para tratar de superar. Tal cual, sí. Esos traumas. Y ahora me van a explicar cómo llegaste a esto de la biodescodificación. ¿Qué es esto? ¿Un tipo de terapia? Sí, es una terapia holística que lo que hace es sanar tanto sea lo transgeneracional como lo propio de ahora. ¿Desde dónde? Antiguamente se usaba, antiguamente hace muy poco, desde el árbol genealógico, pero si lo hacen, por ejemplo, conmigo y me dicen, decime quién es tu tía, tu tío, tu esto, tu lo otro, no tengo la menor idea. O sea, no me hubiesen podido atender. Sí. Y a partir de que se dieron cuenta de eso, lo empezaron a usar, a tratar a partir de la emoción que vos estás viviendo hoy. Entonces, si vos estás angustiado, tenés depresión o tenés una forma de manejarte en la vida que te está causando problemas, por ejemplo, en lo económico, tiene que ver con tus creencias, con tus limitaciones, con lo que traemos desde la infancia, que te dicen, vos decís, mamá, ¿me compraste tal cosa? ¿Qué te crees? ¿Que la plata sale de los árboles? ¿Qué te crees? ¿Que la plata sale de la tierra? ¿Qué te crees? ¿Que la plata...? Entonces, eso lo vamos almacenando en nuestro inconsciente. Y entonces, eso, cada vez que nosotros intentamos hacer algo, tenemos esa cosa del inconsciente que nos está diciendo, acordate que no tenés plata, acordate que sos pobre, acordate que sos inútil, acordate... Y eso nos genera un estrés constante. Y aparte, es una terapia de acompañamiento al enfermo, que es fantástico. Yo lo vi con los dientes con los que me arreglo, que toseo, le dije, decime cuáles son los numeritos de los dientes que me arreglaste. Yo hice lo mismo con el dentista. ¿Viste? No llego a entender, chicas. Los dientes que no... Y es tal cosa. Bueno, otra parte que yo pude y que me acerqué y la verdad que me interesó muchísimo, es que cualquier emoción, aquellas que nos impactan, que puede ser una emoción de una alegría, o puede ser una tristeza, lo que dicen es que si en ese momento te hicieran un TAC, que eso es un análisis del cerebro, verías que se hizo una rayita en un lugar del cerebro. Como el cerebro, que justo el doc ayer estuvo hablando de los tips de cómo cuidar el cerebro. El cerebro, no todo el cerebro maneja todo el cuerpo. ¿Viste? Que hay determinados lugares que maneja o las extremidades inferiores, las superiores, o de repente el habla, el lenguaje. Entonces, esa emoción donde se hizo esa rayita, se corresponde a algún lugar del cuerpo. Entonces, a lo mejor a vos te empieza a doler el brazo, o te quebras, o algo, donde el cuerpo te está avisando que hay un golpe emocional que vos recibiste, que tenés que resolverlo, y ahí se va a resolver el problema que tenés en el cuerpo. Porque entra por la emoción. Porque cada parte de nuestro cuerpo tiene que ver con alguien de la familia, del árbol. Por ejemplo, tenemos el lado izquierdo, ese pertenece al padre, y el lado derecho a la madre. La economía, por ejemplo, si te falta el dinero, tiene que ver con el padre, y si te falta el trabajo, tiene que ver con la madre. ¿Entendés? Y es tal cual. Es tal cual. Por ejemplo, si tenés, nuestro segundo cerebro es la parte digestiva, todo lo que es nuestros intestinos. Viste que a mí me pasaba que por ahí me daban una mala noticia por teléfono, y automáticamente mi pancha hacía paf, y era pinchazo, 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 hasta que descubrí esto, que yo no sabía por qué era. Se me inflamaba la pancha, pero era automático. Y es el estrés que yo estaba viviendo, que viví en la infancia, y que lo repito una y otra vez. Eso también la gente tiene que tener en cuenta y fijarse. ¿Qué estoy repitiendo yo de mi familia? ¿Entendés? Porque tenemos el ADN común y el ADN emocional, que es la epigenética. Que además la epigenética tiene que ver con nuestro entorno. Entonces muchas veces nosotros adquirimos, se han hecho pruebas que, por ejemplo, un entorno puede cambiar el ADN de una célula. O sea, mirá, que dicen el ADN, el ADN, el ADN se podía cambiar de una célula según la epigenética, que es el lugar donde nacemos. Por ejemplo, ahora las mujeres es muy común que tengamos problemas con las tiroides, cosa que antes no existía. Evidentemente, la vida que llevamos, el ambiente del tema de la ciudad, que puede tener que ver con la polución, con un montón de cosas. Pero hay algo que estamos todas, casi todas, con el mismo problema. Que antes no existía, después no existía. Tiene que ver con la epigenética. O sea, uno llama por teléfono, saca un turno, y ustedes con este marco descodificamos. Te descodificamos, te descodificamos. A vos, debe ser difícil descodificar. Él tiene problemitas con el tema del corazón. ¿Cómo sabe, digamos? Al collana, al collana. Con formar familia, tenés un cosito ahí. Ah, porque yo soy un soltero, por eso dice ella eso. Bueno, pero justo le dio el clavo. Hay un miedo. Vamos a la historia de Sandra Villanueva. Por favor, vamos a la historia de nuestra invitada, que es de lo que se trata este programa. Me sentí en un momento como con dos brujas. Que empezaron como a pegar y entonces decís, pará. Vamos a la historia de la invitada, que de hecho se trata este programa. Arrancamos de los comienzos de Sandra y de esas cosas. Tranquilo, tranquilo. Vamos, Carica, a comenzar a recorrer la carrera. Tomo el salvavidas y lo rescato a Claudio. Bueno, vamos al año 1987, cuando Sandra Villarruel entró a trabajar a las gatitas y ratones de Porcel. Vamos a compartir algunos de esos momentos memorables, como en el sketch de la carnicería o el diariero. Mirá. ¿Por qué te está molestando? ¿Por qué te está molestando? Sí, porque siempre quieres jugar a la mamá y al papá. Mirá, nena, antes que llegaron de la familia, andate. Tomate, perdóname. El maestro no se pone nervioso, se queda mosca. Cuando el doctor no le tiembla la tiza en la mano. Sí, pone la cara así cuando lo ves en el camino. Así se pone furioso. ¿Por qué llora? ¿Cómo por qué? Si me enterraron así. ¡Otra vez! Pero tengo ganas para... Pero qué cosa. Todo lo manda a la fosa. ¿Cómo fue? ¿Dónde lo conoció? ¿A qué se dedicaba? Cuénteme. Era organicero. ¿Organicero? No me digan. Lo vio dando manija y ahí se volvió. Claro, lo vi en la puerta del zoológico dándole manija al organito. Y el monito colgando. ¡Hola, señor y Ariel! ¡Hola! ¿Cómo está? Yo soy Lolita, de Nelita de la Otracuada. Vamos, Lolita. Me habló mucho Pulpeta, el carnicero de la Otracuada. ¿Qué estás haciendo por acá? Y bueno, yo vine a buscar una revistita porque mi mamá me dijo que yo tengo que comer alguna revista. No la revista. Tengo que comer verduritas, hortalizas y todo eso para hacer una vela muy fuerte. ¿Por qué? ¿Te sentís débil? Sí, me dijeron que comiendo todas esas cosas yo voy, no voy a hacer más. Sin embargo, por lo que yo veo, hortalizas comiste mucho. Yo sé que a vos no te gusta mucho el tema del pasado y qué sé yo, pero yo hay algo que creo, que uno en realidad no sería hoy este si en el pasado no hubiese hecho todo ese camino. 100% de acuerdo. Es la construcción, uno en la actualidad, que es lo que uno se depara para el futuro, es la construcción de ese pasado. Totalmente. Yo en un momento sí estuve peleada, no con el programa, sino con que una y otra vez, una y otra vez. Pasaron ya 34 años, ¿me entendés? Claro, hola, ¿qué tal? Y yo digo, claro, pero es algo que gracias a Dios hoy, ustedes me invitan porque me hizo desconocida por ese programa. Y soy la persona que soy ahora gracias a todo lo que hice en mi vida. Y eso lo empecé a agradecer porque digo, bueno, es parte de mi historia. Y realmente eso alegró a muchas personas, muchas niñas. ¿Sabés quién me invitaba y se recontra enojaba conmigo? Sol Estebanés. ¡Ah! El padre venía y me decía, escúchame, por tu culpa esta nena me saca todo. Claro, claro, porque estaba... Bueno, Estebanés era el productor en ese momento porque ahí empezó a trabajar Leos y Feli. Sí. Claro, que es amigo mío y entonces yo sabía esto de Quique. Sí, sí, sí. Y las nenas y qué sé yo. Bueno, la verdad que me dio muchísima satisfacción y aparte fue un personaje creado artísticamente por mí, pura y exclusivamente. Entonces eso también es, viste, como decir, bueno, viste, yo no tenía mucha experiencia como actriz y la primera cosa que hago como actriz, porque parece ser otra cosa, pero es un personaje muy comprometido actoralmente. Para mí fue guau, dije, ¿entendés? Claro. Entonces... ¿Y cómo llegaste acá al programa? ¿Cómo fue que se despertó? Ah, una historia que tiene que ver con mi pasado. Pero ya está decodificado. Claro. Vos te quedaste en Ocau, ¿no? No te preocupes, no, dejá que la entrevista la gozona, no, no, te quedaste tranquilo. Le están contando, hasta 10 no se pudo levantar, pero te quedaste tranquilo, vos recuperá, te tomá agua, está todo bien. Yo charlo con la chica. Decime, Sandra. Bueno, yo venía de un momento muy tormentoso mío, tremendo, y le digo a una tía postiza ya fallecida, le digo, vámonos, vamos, agarré a mi hijo, le dije, vámonos a Mar del Plata. Y serían los primeros días de marzo. Y me voy a caminar por la peatonal, yo en ese momento, imaginate la crisis que tenía, que era tos, 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 constantemente, pero no tenía catarro, era picazón de garganta constante. Y me fui a comprar el aparatito ese para la... Ah, claro. Bueno, entonces me cruzo a Jorge Porcel y me dice, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Me dice, porque en realidad mi carrera no empezó acá. Yo ya tenía 7 años de escenario cuando estuve con él. Ah, claro. Y me dice, Jorge... Entonces empezaste en La Tuerca, un programa de humor de los uruguayos, ¿no era? Antes de La Tuerca ya estaba, yo ya estaba... Yo empecé en el 82 como bailarina en lo que era la revista, con Porcelo, Olmedo, Moria, estuvieron los Pimpinelas, estuvo... bueno, túnel en caso. Te lo cruzaste en la calle Mar del Plata. Y me dice... Y él ya te tenía, entonces te reconoce. Sí, lo habíamos hecho, porque yo arranqué como última bailarina de reemplazo y terminé al mes y empezaban una película y me dijeron que te copás en venir, te copás no, era todo con contrato, cobrado. Sí, no, claro. Me hice de extra. Le digo, bueno, ok. Y no sé por qué, me dieron letra y ahí arranqué y hice cine, esto, el otro. Bueno, la cuestión es que le digo, bueno, dale, y eso era en abril, esto fue en marzo, los primeros días de abril. Y viste que no existía teléfono, no existía nada. Nada. Entonces me tenía que ir a pasaje heli, cada dos o tres días iba para que me dijeran cuándo era la prueba, que ahora sería casting. Hice siete castings. En uno casi no quedo, porque estaba vista en los días de esos de la femenino, y estaba hinchada como un sapo y me dijo, si no adelgazás, me dijo, no quedás. ¿Lo tomaba de gordo por cel en los castings? Sí, 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 sí. Eran como cuatro escalones, estaba así el estudio, entonces nos hacían subir la escalera y bajar. Y me había enseñado a mi mamá y yo bajaba las escaleras como la mejor. Divina, clara, divina. ¿En ropa interior los hacías hacer eso? No, no, una malla enteriza, una malla enteriza, sí. Y al final quedé, y quedé como una de las gatitas junto con Fernanda Callejón. Ella era la gatita negra, yo la gatita blanca, y se tiene que ir Graciela Alfano del programa porque estaba con un embarazo ya muy avanzado. Entonces traen este personaje y el escritor de ese sketch era Corneta. Sí. Que Corneta había sido mi escritor en Perú como yo primerísima figura. Yo ya era artista internacional cuando estaba con esto. Ya había trabajado con Cici Lobato y Eber Lobato en Chile, y había sido primerísima figura en Perú que no me dejaban volver. Era un espectáculo de revista en Perú. Sí, revista. Y que fui por un mes con Alberto Locati, y cuando se terminó el contrato todos querían que fuera de nuevo y así fue. Bueno, la cuestión que Corneta le insistía para que fuera yo, y entonces me dijo Jorge, ¿te doy el guión? ¿El libreto, claro? Claro, me dijo sí. Si lo haces bien, quedás. Si la ven, quedás. Y si no, dice, te vas a tener que internar en el Fernández para que te saquen el zapato del... Del objeto. Pero está bueno, porque el Fernández queda cerca de la calle Gini. Y ahora, por suerte, Canal 9 lo tenemos acá, la calle de Orrego, y ahora vamos a ir un poquito más adelante. A ver, Karin, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Nos vamos a ir a fines de los 80, porque Sandra Villarreal llegó a las comedias de Darío Vittori, y entonces queremos compartir este ciclo de humor porque pasaron grandes artistas del humor argentino y también estuvo Sandra Villarreal, mirá. ¿Cómo? ¿Eso te va? Sí, porque son las 9, yo mañana tengo que madrugar, ¿viste? Ay, yo creía que te ibas a quedar a comer con nosotros. Ah, pero ustedes además comen también. Sí, estoy haciendo unos anhelotis de rechuparse los dedos. ¿Vos? Sí, ¿por qué? No tengo cara de cocinera. Ah, sí, claro, te miro y tiene una cara de cocinera como usted. Qué lindo que me lo digas. ¿Por qué? Porque mi vieja dice que tengo una cara de milonguita. Dios mío, ay, qué antigua tu vieja. ¿Vos lo decís por lo de milonguita? Sí, sí. No, en realidad ella no dice que tengo cara de milonguita. Ella dice que yo tengo cara de... No lo digas, por Dios, calla boca. Bueno, entonces te quedas a cenar con nosotros. No, no puedo, me está esperando mi mujer en casa con la comida hecha. Ay, no hay problema, le pegás un tubazo y le decís que venga. ¿A Teresa? No, mejor no que ella, no, no. Si es por el morfi, no tengas problema. Hice comida para un batallón. No, no, es por eso, no es por el morfi. No, es, ¿sabes qué pasa? Es que... Sí, ya sé, es por mí. No, 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 Rosarito, no es por vos. Lo que pasa es que... Yo sé que tengo pinta de loca. No, pero sos loca, ¿qué vas a tener pinta de loca? Pero no te hagas problema, ¿eh? Y hago los anhelotes y me voy. Pero par acá, no te enojes. ¿Qué te hice yo? Escuchame. Te pego en tu vaso. Cómo me gustó, te pego en tu vaso. No, y aparte, eso era porque yo tenía que ser chica no estudiosa. Entonces, ese era el concepto en ese momento de... Porque en ese momento se hablaba correctamente, ¿no? Ahora es común hablar así. Igual, cuando vemos los parlamentos, el lugar de la mujer y demás, después de todo lo que has sufrido en tu infancia y demás. Y además te he visto hablar ahora sobre violencia de género y demás. Obvio que no podemos analizar con la mirada de hoy los discursos del teatro de Darío Vítor, y que era lo más blanco de la tele de esa época, si querés. Y menos en el programa de porcentaje. Y menos. Pero, bueno, ¿qué te pasa cuando ves desde ahora para atrás todo aquello, digamos? ¿Qué sentís? Que hay un grupo de mujeres que en el mundo del espectáculo fue... Pero bueno, insisto, no hay que mirarlo con los ojos de hoy. Me parece que en aquella época era dominante, en el discurso dominante, ese era el lugar para el humor de la mujer, digamos. Tal cual. Yo soy muy de aceptar. Entonces, acepto que era una época distinta, acepto que he sido acosada, acepto que he tenido la responsabilidad por ser joven, no me importaba nada, y tenía la posibilidad de mandar a la puta madre que lo parió a cualquiera. Que fue lo que hice. Después empezó eso a limitar, como diciendo, no tengo para comer y no hay tanto trabajo. Yo estuve en una época donde sufrí el acoso, pero había trabajo a morir. Entonces, si me echaba él, me iba al otro. He tenido tres o cuatro acosos, no más. Y hoy lo veo como, digo, bueno, es una época donde tuvimos que transitar para poder hoy darnos cuenta de que esto así no sigue más. Entonces, eso acepto, ¿no? De decir, bueno, era una época que esto a mí me divertía, yo disfrutaba haciendo eso. Ese personaje lo creé yo. Y digo, bueno, era el chip que tenía en ese momento y que teníamos todos. ¿Acoso era también a cambio de trabajo? Algunos sí, otros no. Otros para ver... Si no aceptabas, te ibas del trabajo. Claro, uno fue para representarme, el otro era para... No me pidió nada a cambio, pero... ¿Me entendés? Y... ¿Y qué pasaba en esos momentos donde no había laburo? No, ella ya estaba grandecita, yo ya no me acosaba. Ah, no, 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 no. Digo, porque uno muchas veces... No, porque uno va a aceptar el acoso. Claro. Pero de repente tiene que aceptar cosas o papeles o lugares que vos decís, uy, yo, pucha, estuve en tal lugar y ahora tengo que aceptar esto. Pero bueno, es una cuestión de que tengo que ganarme el mango. Claro. No, eso no lo sufrí. Sí vi... De repente uno sabe, viste, vos estás en un set y vos ves los años que tenemos de televisión, de teatro, todo, uno huele y decís, qué pena, ¿no? Yo, por ejemplo, me doy cuenta, como también es el negocio artístico, que vos hoy estás allá arriba, mañana no y te tenés que acomodar porque, o sea, hay alguien que está más arriba que vos y entonces te van a dar un papel menor que artísticamente y por tu carrera te tendría que dar uno mayor y decís, bueno, no importa, por lo menos estoy haciendo esto y voy a pegar algo para poder otra vez ubicarme en ese lugar, si puedo, si no. No, pero en realidad yo, después de los... A los 30 fue el último acoso que tuve que fue en una novela que no trabajé nunca más en esa novela. Nunca más. Mi personaje se murió en off. Se murió en off, ni siquiera en cámara, en off se murió. ¿Quién era alguno de los actores o el director de la novela? No, no, el director, productor, dueño, todo, sí, sí, sí. Todo, etcétera. Y una compañera del programa de Porcel que hacía... ¿Te acordás cuando era el kiosco de revista? Sí. Pasaba una actriz con el viejito, que era su acompañante, y ella había estado en la novela y me dijo, ojo que me pasó esto y esto. Le digo, ay, qué pena, a mí realmente se me partió el corazón. Y después cuando me pasó a mí... Dijiste, ah, esto es un modo superante. Dijo, nunca más vas a trabajar en ninguna de esas producciones, dicho y hecho. Y yo iba y le decía, vos te enojaste conmigo. Y me decía, no, 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 no. Igual no produce más ahora. No, vos sabés. Me imagino. Bueno, vos sabés que yo estoy promocionando mi uni personal. Sí, te quiero ir a ver. Bueno, y vos también hiciste un uni personal. Contame esa experiencia. Ay, fue fantástico. Porque el uni personal es diferente a actuar. ¿Por qué? Porque uno rompe la cuarta pared. Entonces, quiero que me cuentes todo cómo llegaste al uni personal. ¿Qué te pasó transitar eso? Sí. Fue una experiencia grandísima. Fue de Claudio Gottbeter, que tiene una forma de escribir muy especial. Y ahí no podés... ...pasticar. O sea, la letra la tenés que decir exacta. Y era yo sola, todo el tiempo, desde un personaje que vendría a ser lo que tenemos dentro. Que es la culpa, la angustia, todo eso. Desde ese personaje que está en camisón y que todo el tiempo se está cuestionando lo que va a ser, lo que no va a ser. Si está bien hacer esto, si está bien hacer el otro. Es Calita, que la me... Dale, Karin, a ver, porque nos vamos a ver un pedacito. ¿No es cierto, Karin? Sí, nos vamos al año 2010 a ver un poco de algunas escenas de... Si alguien lo sabe, por favor que lo diga. Este papel que hizo Sandra Villaruel de esta mujer que intentaba eso, conocerse y dilucidar si estaba despierta, si estaba dormida y qué le pasaba por dentro. Mirá. Con el avance en el campo de las comunicaciones y la cantidad de satélites en órbita, en cuestión de minutos llegará a oídos de todo el mundo la noticia. Y no habrá la sed de la tierra que lo devuelta a la cara del verme. Y se encontrarán en manifestaciones multitudinarias corriendo para el lado contrario del que yo vaya entonando cánticos como... Se siente, se siente, ya que todo está océntrico. Qué alegría, qué alegría. Cómo vamos a ignorar a la ínfima nadería. Como medida de prevención. La industria farmacéutica multinacional no tardará en inventar algún antibiótico. Y protegerá a la gente de mi horrible negatividad dudosa con solo tres gotitas diarias. Y se incolumnarán en manifestaciones multitudinarias para reformar el preámbulo de la Carta Magna para nosotros y para todos los hombres del mundo que quieran habitar nuestra tierra. Menos una que todos saben y no se puede nombrar y fundarán nuevas escuelas para invulcarle a los niños a la que se acertaba consigna. No la escuchen, no la miren, no la toquen, solo escapen. ¡Sí! ¡Qué bueno! No, yo estoy loca como una cabra, pero no, 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 no es ese estilo. No, no. No, no, era... No te reconocí. No, no. Es creyente. No te reconocí. Qué intensidad que tenía la... ¿Cuánto tiempo duraba la hora? Una hora. No, una hora intensa, intensa. Pero aparte decía, todo así era para ella, ¿no? O sea, que le iba a pasar a ella. Y al rato decía, bueno, pero no sé si va a ser tan así. Y te empezaba a decir todas las cosas, pero positivas, que le iban a pasar. ¡Ay, mi amor! Y de repente estaba allá en la cima y volvía a bajar de nuevo todo un caos. Era espectacular. Me encantan todas las obras de Gottbeter. Hay una que me encantaría hacerla, que es muy actual, que es una persona que cumple años y está esperando a las amigas y tiene que ver con la inseguridad. Termina matando a una de las amigas que llegan. No, no, es fantástico. Esa la tendrías que hacer. No, no, es bárbaro. Bueno, tenemos mucho más, mucho más material para recorrer, para charlar. Vos te tenés que recuperar. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a un corte, tranquilos, todos, ¿no? Vamos a tomar un tecido y enseguida volvemos. Ay, ahora vienen los mimitos, vienen los mensajes. Ah, bueno. Los mensajes de los que te quieren. A ver. Hola, vieja de mi corazón. Bueno, acá te mandamos un beso enorme todos. Te queremos mucho. Y bueno, ahí te están haciendo una entrevista, así que queríamos participar y desearte lo mejor. Y bueno, sabés que acá te queremos mucho y nada. ¿Qué? ¿Vos les deseas? Muchos besos, Nano. Te quiero mucho. ¡Vamos! Besos. Besote, Nana. Te queremos. Acá estamos todos juntos. Allá. Allá. Mandale un beso, Nana. Ahí está. Muy bien. ¡Chau! 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 ¡Guau! Me mata cómo salvó el bache. ¿Viste? Vos le querés decir algo a vía bache. Bache, nosotras te mandamos un... Pero aparte, mi nuera es periodista. Digo, no entiendo cómo se queda. ¡Ay, se quedó callada! Y aparte, el vago de mi hijo, a veces estoy haciendo vivo, que se yo, y me hace bullying. Te va escribiendo. Sí, y hoy le digo, no se olviden del programa. Y me dice, ¿qué programa? Me dice mi hijo. ¡Ay, qué chanta! Es un chanta. Que la hizo bien. ¿Qué programa? ¡Ay, programa! Que voy. Mirá. Ay, no me contesta, ¿no? O sea, le dije, ¿quién va a estar, me dice? Yo le digo. Fuiste mamá muy, muy joven. ¿Cómo vivís ahora esta familia que tenés? Ay, maravillosa. Bueno, siempre, ¿no? Mi hijo, nada. Mi hijo, mi nuera, mis nietas, todo. Mi consuegra, mi consuegro, las cuñadas de mi hijo. La verdad que es una familia maravillosa. El padre de mi hijo, tenemos una relación maravillosa. La verdad que puede construir. Y una reparación, ¿no? También. Total. Claro, con esa familia de origen, uno puede armar una familia. Total, total. Y fue lo que, sin querer, sanando yo, fui construyendo, ¿no? Claro. Y, bueno, nada, feliz. Ahora entiendo muchas cosas que antes no entendía. Bueno, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Me sentí re bien. Gracias. ¿Y qué se viene de proyectos? ¿Eh? ¿Qué se viene de proyectos? Bueno, estoy con el curso de biodecodificación. Les voy a dar un mensaje porque voy a sortear un parte de constelaciones que me acabo de recibir de facilitadora en constelación familiar y necesito practicar. Y el que quiera hacer el curso y si no las sesiones, es muy importante sanar. Así que los espero en mi Instagram. Eso, decí el Instagram. El Instagram es arroba san-villarruel o al teléfono 11, 60, 12, 13, 77. Y ahí lo tenemos en el videografo. Así que le sacás una foto y después ahí te enterás de todo en sus redes. Tal cual. Y para, le quiero dar un saludito a Marisa, mi vecina, que me vistió porque se me pasó con mi nieta los días y dije... ¡Ay, qué suerte tener una vecina! Sí, me encantó lo de la vecina. Un amor, Marisa, es un amor. Gracias, Marisa, te lo mandamos desde acá. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Sandra, muchas gracias. Bueno, mientras yo les doy un consejito. ¿En qué se parecen una gripe y una mesa en que ambas tienen cuatro patas? Ahora que se viene el invierno, que transcurrimos el invierno, Espectosan, el especialista en problemas del invierno, te presenta Espectosan antigripal. Descongestivo es una pata, analgésico la otra. Claro que si de esta salimos juntos. Pensar que cuando empezamos el programa de esta salimos juntos, ¿cuánto tiempo ha pasado y estamos saliendo juntos? Estamos saliendo y cada vez con nuevos temas. Y hoy tiene que ver directamente con los colegios y con la pandemia. Ustedes lo presentaron bien el tema antes. En Capital y en la provincia vuelven las clases presenciales, ahora después de las vacaciones. Los padres y los docentes están reclamando medidores de dióxido de carbono. ¿Qué son? A ver, es un aparato que tiene que ver con medir cuán aireado está un ambiente. ¿Por qué? Porque el COVID, vieron que uno de los consejos es hay que airear, se contagia con lo que se llaman aerosoles. ¿Qué son las gotitas? Yo estoy hablando y aunque no se vea, estoy largando dióxido de carbono, pero unas gotitas que están en la saliva. Por eso es importante que haya, que está la puerta abierta allá. Que está abierto a todos. Que haya una puerta atrás para que corra el aire y se lleve el celosol. Al hablar, al toser, al cantar. ¿Cómo nos enseña el doc? No, la ventilación cruzada. Exacto, lástima no está hoy. Son 5 centímetros nada más de la ventana, no es que se necesita demasiado. Bueno, y en esas gotitas es donde se contagia, por esas gotitas, por respirar las de alguien que tenga COVID, se contagia el COVID. Por eso los ambientes tienen que estar aireados y las aulas tienen que estar aireadas. El gobierno de la ciudad no está comprando los medidores, en provincias sí se compraron. En el Colegio Mariano Acosta, uno de los más importantes de la capital, dijeron en la cooperadora, los vamos a fabricar nosotros. Tienen un profesorado técnico. Es una escuela técnica. Los empiezan a fabricar. Acá empieza la campaña. Para agosto están juntando fondos, ayuda, el que se quiera sumar, materiales. Y también, atención, las escuelas de capital que quieran también fabricar sus propios medidores, miren la nota, después les cuento. Perfecto. Con la vuelta a clases presenciales, los medidores de dióxido de carbono se convirtieron en aparatos indispensables para que los chicos y los docentes no se contagien COVID. Como el gobierno de la ciudad no los entrega, en la escuela Mariano Acosta decidieron fabricar los hechos mismos. Acompáñenme. Luz, Alberto, del Colegio Mariano Acosta, la cooperadora, docente. ¿Ustedes decidieron encarar el tema de estos aparatos para medir el dióxido? Contame. Bien. En febrero, cuando estábamos arrancando, teníamos que volver a las aulas. Buscamos información de qué podíamos acercar a las aulas para que sea un espacio más cuidado. Sabíamos que teníamos un profe que laburaba arduino, entonces lo convocamos para ver si él podía construir. Alberto dijo que sí. El medidor ahora está en verde porque estamos en el exterior. Exactamente, sí. Si está abajo de 700, estamos bien. En un espacio interior enseguida esto va a subir porque se acumula. Entonces, lo que esto nos ofrece es que primero se va a poner en rojo y va a sonar una alarma porque nos va a estar diciendo que es momento de cambiar el aire. Mantenemos la distancia, Alberto, pero estamos adentro. Porque viste que recién Monavista ahí subió. En ese caso, luz roja, riesgo alto, los chicos tienen que salir del aula, abrir todo y salir. Y salir del aula. Si estamos así, como en un banco de escuela, aunque la medición de riesgo bajo, yo estoy muy cerca y mi cono de aerosoles le va a contagiar. Es casi como darse un beso. Sin distanciamiento, el medidor no hace magia. Para empezar, ya compraron 33.000 y ya los distribuyeron. Ciudad de Buenos Aires se presentó un proyecto en legislatura porteña que no se trató. Es empoderarse de la tecnología, no es comprar un medidor para ponerlo en la pared y ya está. No, es empoderarlo, entender cómo funciona, fabricarlo, desarrollarlo. Lo van a fabricar los chicos. Absolutamente. Este está desarrollado de una manera muy sencilla. Sí, el componente más caro es el sensor de dióxido de carbono. MHZ19 puede ser el B o el C, es el componente más caro. Placas Arduino Uno, que es hardware libre. Necesitamos LCD protoboard para hacerlo sin soldaduras. El buzzer es el que va a hacer el pitillo para avisarnos que hay que... Riego alto. Riego alto, exactamente. Un botón. Y después necesitamos cables para conectar esto. Esto se carga con un cargador de celular y de hecho podemos adaptar cargadores viejos de celular. Esta cajita está impresa en 3D. Solo con esto generamos un medidor de dióxido de carbono. Ustedes además se están asesorando con el especialista español. José Luis Jiménez, que es el científico español, que dijo, la pandemia es del aire, propuso a América Latina, quien quiera tener medidores, yo les envío. Así le llegó a Natalia Rubinstein, que es la presidenta de la cooperadora de la 22 del 10. Es una científica además, así que estuvo genial porque tiene mucho criterio. Lo que estamos organizando desde la red de cooperadores es una reunión para docentes de toda Cava, para que vengan a conocer de qué se trata el contagio por aerosoles, qué funcionalidad tienen los medidores en el aula, cómo se puede usar pedagógicamente. Bueno, todo esto estamos haciendo porque nos juntamos. Me parece que está bueno entender que acá hay un colectivo de docentes, hay un montón de escuelas que están construyendo sus medidores de dióxido de carbono de distintas maneras. Hay un colectivo de docentes preocupado por esto. La fuerza para comprar componentes a mejor precio es porque nos juntamos las escuelas. La fuerza para construirlos es porque las escuelas técnicas ofrecen su saber, porque los estudiantes del profesor de educación tecnológica ofrecen su tiempo para construir. Y eso lo que trae es que tenemos mucha alegría, la verdad. Es una fiesta. La verdad que en la cooperadora estamos muy felices porque además la respuesta de la comunidad es muy fuerte cuando uno logra movilizar así. Bueno, algo que nos dijimos antes de poner la nota es que esto sirve por el tema del COVID para saber, detectar si en el ambiente donde estamos está bien ventilado o no. No, si se prende rojo hay que salir, abrir las ventanas, abrir las puertas. Y después de un rato volver. El que quiera colaborar, sea con dinero, tecnología, importación, lo que sea, o quiera llevar a su escuela, porque puede estar mirándonos el padre de una escuela que no tiene esto. O una escuela técnica que diga, voy a capacitarme. O una escuela técnica que diga, vamos a llevar a los chicos a hacer esto. Es medidores para Cava, creo que está ahí, está ahí, arroba gmail.com. Y hay un Facebook, medidores de CO2 para las aulas de Cava. ¿Precio? Muy importante y me parece... Bajaron, sale en el mercado 25 mil pesos, hasta ahora ellos con 7 mil lo fabrican, quieren bajarlo también el precio. Por supuesto. Si alguien nos da o nos ayuda a conseguir los materiales más económicos, más barato va a ser. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, para la semana que viene. Bueno, ahora les quiero dar un consejito si se sentís rigidez, articular frecuentemente. El colágeno es la proteína más abundante en cartílagos, tendones, ligamentos y huesos. Desde los 25 perdés cada año un 1.5% y por eso sentís cada vez más molestias. Artros Top, el especialista, trae a la Argentina como la cenicienta, no a las 12, pero a las 22. Una semana más hemos cumplido. Un placer nuevamente estar con ustedes. Muchísimas gracias, le mandamos un saludo a Julián, que se recupere. Nos vemos el próximo sábado. Primero hay que ir al Unipersonal del día viernes, al Café La Humedad. Bueno, gracias por todo, vamos a tener un montón de invitados de notas de cosas. Así que... Un gusto, claro. Gracias. Chau, hermosos. Adiós. Hasta el chavo del beso. Adiós. Chau, hermosos. Chau, hermosos. Chau, hermosos. Chau, hermosos. Chau, hermosos.